Manifestación Madrid Noviembre 2011 Como en años anteriores y con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño convocamos a afectados y simpatizantes a la manifestación anual La manifestación será el 13 de noviembre de 2011 a las 12 horas en Madrid desde la Puerta del Sol a la Plaza de Colón Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género Custodia compartida por defecto, sí Denuncias falsas, no Síndrome de alienación parental, no Ven a la manifestación Manifestación Madrid Noviembre 2011 Como en años anteriores y con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño convocamos a afectados y simpatizantes a la manifestación anual La manifestación será el 13 de noviembre de 2011 a las 12 horas en Madrid Desde la Puerta del Sol a la Plaza de Colón Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género Custodia compartida por defecto, sí Denuncias falsas, no Síndrome de alienación parental, no Ven, ven a la manifestación Ven a la manifestación Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.